Comió Hara Kibito, ya No sé qué es para el Supremo Kaisama, pero Es un buen personaje, sí me gusta, cuando aparece Por lo de la Lo de la espada serte de Gohan Y cómo se prenden los poderes de los seres humanos Yo creo que es una especie de Guardaespaldas del Supremo Kaisama De Shin, porque recordemos que Shin es un inútil, listo, hacemos un Círculo y luego hacemos una Una línea horizontal así Ya, nada más, solo eso necesitamos Para hacer nuestro Kibito Por acá hacemos nuestra Nuestra ceja en Super Saiyan 3 Así Y por acá igual Hacemos nuestros ojos Por aquí Curvos y curvos aquí Hacemos acá igual nuestros ojos Así, curvos, curvos, curvos Aquí hacemos Detalles, detalles Nuestros ojos Y por acá bajamos Así, un poco más ancho que nuestros ojos Nuestro nariz Nuestra nariz Nuestra nariz Luego por aquí Vamos a comenzar a hacer nuestra Nuestra detalle de la boca Que va a ser del ancho aquí de nuestro ojo Hasta casi Ahí, ya Y acá igual Del ancho de nuestro ojo Así Listo Por aquí comenzamos a hacer nuestra boca Que va a ir un Bien abajo De nuestra nariz Así Y por acá nuestro detalle Y por acá nuestro detalle Aquí hacemos detalle de nuestra boca Nuestra borbilla Ahí Y aquí hacemos detalle de nuestra De nuestra ceja Y aquí unas cuantas arrugas Cuantas arrugas Bueno, yo aquí visto este avión, ¿no? Y aquí hacemos la mirada hacia enfrente Es un personaje bien serio Y me sorprendí mucho cuando Este le pidió a Gohan que se convirtiera en un super seguin Uno de los momentos más icónicos de Dragon Ball Z Lo hacemos aquí Pumulo Que va a llegar hasta aquí Hasta nuestra nariz Así Y por acá ya vamos a hacer la forma de la cara Respecto a nuestras referencias Que hicimos Bueno, nuestros detalles Que hicimos Con aquí como detalle de la boca Así De nuestra borbilla, ¿no? Ahí Bien Esta llega a la altura aquí Y esta llega a la altura de aquí De nuestra detalle de nuestra boca Así Luego subimos hasta aquí Hasta aquí hasta nuestra nariz Si no, hasta aquí hasta nuestra nariz Ahí Ya Y por aquí hacemos nuestra oreja Que va hasta acá Y va a comenzar aquí Nuestras cejas del Super Saiyan 3 Así Y ahí está propiamente nuestro ojito Hacemos nuestros detalles de nuestra frente Así está ahí nuestra frente Ahí, listo Y por acá hacemos nuestra otra oreja Que va hacia afuera Ahí Ok, listo Hacemos aquí Hacemos aquí nuestro arete Nuestro arete Y por aquí hacemos Nuestro cuello Que es super musculoso, ¿no? Supongo que yo que está super musculoso aquí Vito Va a ser guardián del Super Saiyan Tiene que ser musculoso Y aquí hacemos nuestra vestimenta Y aquí hacemos nuestra vestimenta Nuestra vestimenta De nuestro personaje Acá igual Y ya por fin Hacemos nuestro dibujo con nuestro cabello Nuestro cabello Que es lacio Y blanco Ahí está Por acá igual Hacemos nuestro cabello Nuestro cabello así Dándole este efecto Con estas líneas así Y nuestro cabello que va por aquí Por aquí Se mete por aquí Por la oreja Y sale por aquí Por atrás de nuestra oreja Y ahí está nuestro quibito Así es Hacemos estos detalles Para que vean que es un pelo lacio Hacia atrás Así ¿Ya? Y ahí está prácticamente nuestro quibito Aquí hacemos parte de sus pómulos Aquí también parte de sus arrugas Está viejo como les digo otra vez Así Y más detalles Y ya está Ese es nuestro quibito Espero te haya gustado Nos vemos en un próximo video Suscríbete por favor a mi canal de YouTube Y nada Si quieres un curso de dibujo también de Goku Aquí en la descripción del video Te lo dejo Chau chau y goodbye